Aquí encontraríais una persona que os cobraría 3 euros por aparcar, no por bañarte. Ahora encuentras estos carteles. Que lo dejan bien claro, prohibido bañarse. Este es el aspecto que debería presentar el Pozo de Pígalo estos días. Una medida que ha tomado el Ayuntamiento de Luesia debido a la gran afluencia de los pasados fines de semana. Como sabemos que a partir de que empieza el buen tiempo, esto se llena de gente porque estamos cerca de Zaragoza. Se vio que solo que hiciera buen tiempo esto se iba a llenar y ya se fue optando por tomar estas medidas. Que no son otras que decenas de carteles con un mensaje conciso y la petición de la responsabilidad de todos. Los carteles, como puedes ver, que pone prohibido bañarse. Prohibido bañarse o prohibido meterte los pies en el agua. Porque también eso es bañarte. Entonces también se habló del senderismo. Con el senderismo hemos tenido un poquito más de manga ancha. Porque si se sabe comportar la gente, puedes hacer una excursión guardando, eso sí, la distancia y teniendo un poquito de responsabilidad. Porque si no, la Guardia Civil o el Seprona pueden sorprenderles. O bien sube la patrulla de Luesia, que bueno, se mueve por Egea, por todo. Suben, se dan la vuelta, van diciéndole a la gente que no pueden, que tal, lo que pueden hacer y no pueden hacer. Y aparte de eso, se prona. O sea, la Guardia Civil de Montes tiene que pasarse y más de una vez, pues no sé, este fin de semana creo que han debido poner alguna multa también. ¿Y cuál será la nueva normalidad del pozo? Habrá que hacer un aforo más pequeño y para ello se creará en la página web del ayuntamiento, en la página web, pues tener ahí unas aplicaciones en las cuales estará el pozo Pigalo, estará la pista de pádel, estará la piscina, que también va a ser un problema. Y así la gente llamará y pedirá cita previa y eso sí que tendrán seguro la entrada. El que no la haya pedido puede llegar a la entrada del camino o al aparcamiento y que le digan que no puede aparcar y que se tiene que volver. Un lugar que no está acostumbrado a lucir aguas tranquilas a estas alturas del año y que se cierra por primera vez en su historia. Aquí desde niños hemos venido y cada vez ha venido más gente y más gente y más gente y nunca se había cerrado. Pero ha llegado este momento que ha habido que hacerlo y la gente del pueblo lo comprende. Hay gente que viene de fuera que la mayoría, igual un 95% lo comprenden. Hay un 5% que son más irresponsables, pues para esos hay unas medidas de seprona y los carteles para ver si les entra por la cabeza que hay que tener un poco de paciencia con esto.